Hola chicos, vamos a ver soluciones de una ecuación cuadrática. Vamos a empezar en esta ecuación cuadrática, es decir, tenemos una variable, que en este caso es la x, y como es cuadrática, pues puede tener exponentes 2, 1 y 0. Y bueno, yo supongo que esta ecuación les viene muy familiar, y es que cuando estábamos chiquitillos, como en secundaria quizá o preparatoria, nos enseñaron esta ecuación como la ecuación cuadrática, y aparte nos decían cómo podíamos encontrar las soluciones de esta ecuación, y lo que teníamos que hacer era utilizar la fórmula general, y en algunos lugares les dicen chicharonera. Sí, eso me pareció muy gracioso siempre. Quizá aparte de la chicharonera, también nos enseñaron productos notables del método gráfico. Y lo que hacíamos en el método gráfico era fijarnos en la función, que era f de x igual a x cuadrada más bx más c, y la graficábamos. Ahora, nosotros siempre obteníamos algún tipo de parábolas, ¿sí? Algo que se veía así, o así, podía pasar por aquí, podía tocar solo una vez el eje x, y lo que teníamos es que cada vez que cruzábamos por el eje x, por ejemplo, aquí, 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 obteníamos una solución de nuestra ecuación. Y bueno, por supuesto esto pasa porque, pues, cada vez que estamos pasando por el eje x, lo que estamos teniendo es que esto, pues, es igual a cero, ¿sí? Porque nuestro eje x se corresponde con y igual a cero. Entonces, lo que teníamos es justamente una raíz de nuestra ecuación cada vez que pasábamos por el eje x. Y bueno, también a partir de la gráfica nosotros podríamos como decidir cuando una función tiene soluciones o no. Por ejemplo, pues, esta de aquí, decíamos que como no toca el eje de las x, no tenía solución. Lo mismo hubiéramos dicho de esto de aquí. Y bueno, esta de aquí que voy a pintar con verde, esta, decíamos que sí tenía soluciones. Decíamos que tenía esta solución y esta solución. En cambio, esta de aquí, decíamos que tenía una solución porque nada más toca el eje de las x una vez. Y bueno, obviamente, este método gráfico es súper chido y nos hace muy felices. Entonces, la cuestión es que, pues, si no tienes un graficador digital y tú tienes que hacer la gráfica y tu solución resultará ser como en cien o en mil, pues, tendrías que hacer una gráfica súper enorme y te llevaría mucho tiempo. En cambio, usar la chicharonera, la verdad es que es bastante fácil. Perdón, la fórmula general es bastante fácil. Nomás es cuestión de sustituir valores y listo. Aparte, la chicharonera o la fórmula general tiene una ventaja súper enorme. Y es que esta ecuación me funciona para, ¿qué creen chicos? Para cualesquiera coeficientes A, B y C. Sin importar si son números enteros, racionales o incluso complejos. La fórmula chicharonera o la fórmula general sigue funcionando siempre. Si quieren ver una demostración de esto, pueden checar a mis notas. Les dejo el enlace aquí en la descripción. Y bueno, pues, ya me voy para seguirles hablando acerca de la fórmula general. Y ya que teníamos esta fórmula, por decirlo, para encontrar las soluciones, nos decían, bueno, fíjate en lo que está adentro de la raíz. Entonces nos fijamos en este y luego nos decían, llámale discriminante. Y bueno, como éramos muy obedientes, pues le llamábamos discriminante y aparte discriminábamos con él. Y bueno, vamos a ver cómo discriminábamos o cómo nos tocaría discriminar. Vamos a empezar por el caso en el que nuestro discriminante nos daba el número 0. Pues bueno, cuando el discriminante es 0 y nosotros graficábamos nuestra ecuación, obteníamos algo que se veía así. Es decir, algo que sólo te cortaba el eje de las X una única vez. Y lo que decíamos en estos casos es que nuestra ecuación tenía una única solución que se repite. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que nuestro discriminante es mayor que 0? Pues bueno, si el discriminante es mayor que 0, nosotros sí podíamos sacar esta raíz cuadrada y nos daba un número real. Y lo que obteníamos al utilizar nuestra bella fórmula chicharronera eran dos soluciones diferentes, ¿sí? O sea, dos números reales diferentes. Si lo graficábamos era algo que se veía así, como esta parábola que corta el eje X dos veces, ¿sí? Aquí y aquí. En este caso, este puntito donde se cruzan sería una solución, X1, y esta de aquí sería mi otra solución, X2. Y bueno, nos queda un solo caso por analizar. ¿Qué pasaba cuando nuestro discriminante era más chico que 0? Pues lo que pasaba era que no podíamos sacar la raíz cuadrada de este discriminante. Y entonces, como no podíamos calcular esto de aquí, entrábamos en pánico, nos calmábamos un poquito, dibujábamos la gráfica de la ecuación y pues bueno, decíamos, ah, pues bueno, o sea, esto no está cortando al eje de las X. Y muy también si ellos decían, no, pues entonces no tiene solución esta ecuación. Lo cual es cierto y no, o sea, lo que no tiene es una solución. Pero bueno, ahorita ya somos un poquito más grandes y ya sabemos que sí podemos sacar raíces de números negativos. Entonces, pues vamos a ver quiénes son las soluciones de esta ecuación cuando nuestro discriminante es menor que 0. Para analizar este caso, vamos a empezar por escribir las dos soluciones de la ecuación cuadrática. Entonces aquí tengo X1 que corresponde a cuando utilizamos el signo positivo y X2 que corresponde a cuando utilizamos el signo negativo. Ahora, como esto que está aquí adentro de la raíz cuadrada es un número negativo, cuando yo le saque raíz, pues voy a tener un número imaginario. Para sacar esta raíz, pues, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a sacarle la raíz como si fuera un número positivo y nos va a quedar esto multiplicado por el número Y, ¿ok? Si no se acuerdan de cómo hicimos esto, los invito a que chequen el video donde les presento al número Y y donde les digo cómo hacer operaciones con el número Y. Ahora, toca que nos fijemos en algo bien importante y es que estas dos soluciones, X1 y X2, son muy parecidas. ¿Estamos de acuerdo? Esta parte de aquí es justamente esta misma de aquí. Y esto de aquí es justamente esto de aquí. ¿Qué es lo único que está cambiando? Pues que uno tiene signo positivo y el otro tiene un signo negativo. Esto quiere decir que esta solución es un número complejo Z y esta de aquí abajo es justamente su conjugado. ¿Por qué? Porque nada más le estamos cambiando el signo a su parte imaginaria. Y ahora lo que nos toca, chicos, es que tachemos esto de aquí porque ya dijimos que es cierto que para cuando D es negativo esto no va a tener solución real, pero sí tiene solución. Y la cuestión es que tiene dos soluciones complejas que son diferentes. que vienen siendo algún número Z y su conjugado. Ahora, si les queda la duda, bueno, es que ¿por qué no puedo ver sus soluciones cuando hago la gráfica? La respuesta es muy sencilla, chicos. Nosotros estamos haciendo nuestras gráficas usualmente en los números reales. Entonces, aquí no podemos ver los números complejos. Y bueno, eso es todo de lo que les quería hablar hoy. Y pues nada, nos vemos, chicos. Pásenla bonito.